Muy contentos porque hemos ratificado las conducciones en algunos distritos de la provincia y hemos ganado también en otros distritos, sobre todo del conurbano. Y la verdad que, bueno, esto define un escenario más que interesante para nosotros porque vamos a hacer la oposición, hemos sacado 90 votos en Pergamino, la mitad de los votos que esperábamos. Y la verdad que, bueno, muy contentos porque esto muestra que hay una crítica hacia la conducción de la Celeste en Pergamino y que se expresó por primera vez y, bueno, lo veíamos en la expresión y en los rostros de los compañeros que iban por primera vez a votar en el sindicato de Suteba y la verdad que para nosotros fue un orgullo habernos presentado. Realmente es un cuento de la buena pipa esto que estamos viendo con el gobierno bonaerense y el gobierno nacional inclusive también, porque también el gobierno nacional está tirando la pelota a la provincia, la provincia de la Nación, Cetera hoy de hecho se pronunciaba diciendo que el Ministerio de la Educación Nacional tendría que pronunciarse, actuar, recordaba la acción de Néstor Kirchner cuando en Entre Ríos hace 10 años estábamos en una situación semejante y la Nación intervino. Más allá de uno u otro actor, nosotros hoy estamos también parando, llamando al paro, pero valiéndonos del 30% de ese 30% que le dijo o no a la conducción actual de Suteba, justamente como decía Orlando, estos distritos de La Matanza, San Isidro, Escobar y demás, inclusive el mismo pergamino, o sea, llamamos a que el gremio de una vez por todas tome cartas en el asunto, involucre a los docentes que realmente puedan participar con asambleas democráticas por los colegios, nosotros hoy estamos de paro, ¿verdad? Pero este es un paro que nosotros votamos los docentes ya hace cosa de un mes y medio atrás, antes del 4 de abril, cuando fueron las inundaciones en La Plata. Este paro responde a aquellos días que se levanta el paro por las inundaciones en La Plata, luego vamos a conciliación obligatoria y hoy paramos. Nunca se nos consultó si ese paro había que levantarlo, nunca se nos consultó si este paro había que hacerlo ahora, nunca se nos hablaba días previos a este paro de que el paro iba a ser 96 horas como lo que está votado, sin embargo, nos encontramos que vamos 48 horas, o sea, los gremios están decidiendo las cúpulas, el Frente Gremial decide 48, 24, la modalidad, pero nosotros no decidimos nada.